Música Me sumé al trabajo de la selección y vi un trabajo muy particular y muy importante del preparador físico que es la parte física y me pareció muy correcto por ahí está aplicado dentro del trabajo que tiene el coordinador Robert Israel ya la parte física se está disminuyendo en cuanto a las cargas está trabajando mucho más en potencia y velocidad para darle el toque final y nosotros a la tarde siempre hacemos un poco de táctico si se va a trabajar en los días que restan un poquito más de táctico y llegar a Estados Unidos con ya un poquito más fino para trabajar lo que va a ser el tema después Música Se no irían en Estados Unidos esperemos que él tenga partido ya jugado como sabemos que está jugando dentro del segundo tiempo esperemos ver la condición que él trae física para poderlo insertar dentro del esquema que pueda tener el profesor o no pero es una alternativa y muy buena porque sabemos que los que están afuera indudablemente entre comillas queremos que jueguen y tengan otras velocidades pero nada, así que se va a sumar como un legionario más y esperemos recibirlo con otras ciudades Música Nosotros en cuanto a eso no nos metemos si nos piden un consejo de los poderes nosotros se lo damos pero en definitiva cada uno sabe el bolsillo cómo lo tiene que cuidar esperemos que sea un buen arreglo creo que estamos por un buen camino siempre el diálogo es muy importante y los jugadores van en ese camino esperemos que ellos tengan un problema y ya estamos Sí, uno ya tiene un contexto de los jugadores que pueden llegar a viajar pero también a veces ustedes tienen que entender que cuando no se dio la lista esta semana sino que a veces pasan este tipo de cosas que son lesiones que pueden tener los jugadores y las dudas que nos pueden crear en nosotros entonces llegamos hasta el viernes para decirle a los jugadores que indudablemente son 50 los que están en la lista de la CONCACAF lo cual podemos utilizar a cualquiera entonces eso nos viene muy bien porque ya por lo menos entrenamos para la mayoría de estos jugadores lo que nunca se hizo acá entonces siempre es bueno poder hacerlo hacer la normativa y lo normal que se hace en el mundo para poder trabajar y tener los jugadores siempre a mano a mano del jugador que pueda lesionarse y que no pueda tener el viernes ustedes van a tener la lista uno ya más o menos tiene alguna o dos dudas que puedan tener en cuanto a los juegos y poder llevar pero nos están retrasando algunas dudas en cuanto a la lista de los jugadores